Baby, saque esa perra a pasear, oye Baby, ha hecho baby, saque esa perra a pasear, ay que mas pues mijo Que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, que lo que ustedes dicen señores Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal mas picante de Youtube El dia de hoy les traigo una recopilacion de cosas que han estado pasando en el genero Durante mi ausencia, porque sé como que ustedes están mal informados por ahí señores Que es lo que está pasando con los canales, no están haciendo su trabajo Que es lo que están haciendo, dentro intro Y... Demasiado picante Vamos con la noticia mi gente, esto se va a poner interesante Vamos ya Lo primero es que LeBron James lo volvió a hacer para esos fanáticos de la NBA Un momento en el que Curry va corriendo, va corriendo LeBron James se ha echado y tapón de Curry No, tapón de LeBron James para Stephen Curry Se ha repetido la historia, ustedes conocen lo de Block by James, Block by James El género urbano se está volviendo un poco loco y controversial Hay un joven llamado Dylan Baby en República Dominicana El que un joven que da mucho de que hablar Un joven que da mucho de que hablar Se entra a las tiendas a provocar al personal de seguridad Abre puertas de los carros que están estacionados a ver que hay adentro Hace un sinnúmero de estupideces Este joven explica el motivo de por qué hace tantas tonterías Miren esto Y digo que yo me dono mi amigo, yo me doy, no me da igual No es importante Ya lo puedo con mi comentario puedo sonar un poco desfasado a la actualidad y a esta era moderna que estamos viviendo con estos jóvenes con tanta libertad de expresión y de mostrar como son en realidad fíjense tengo una fiesta y está con un cigarrillo en la mano en la boca eso es lo nuevo eso es lo moderno y eso es lo actualizado entonces yo me siento como desfasado de la realidad porque no consigo adentrarme no consigo aceptar esa realidad no sé si ustedes ya lo tienen bien asimilado que sus hijos vayan a las fiestas de este joven y que él le diga yo vuelo como que algo como que algo de lo más normal del mundo como ven ustedes esto ustedes lo encuentran normal o sea como ustedes lo ven porque a lo mejor es que yo soy yo el que está mal porque ustedes saben que yo no vivo en santo domingo y no sé cómo se están manejando la cosa por otro lado para que ustedes vean la diferencia de dos cosas parecidas no iguales pero un poco parecidas arcángel escuchen lo que dice en este directo estamos legalmente vendiendo hierba legalmente aprobado por la ley aprobado 120% por la ley y nos va muy nos va cabrón sin mentirte oíste o sea que guau que te puedo decir no va cabrón we got that quality we got that good quality si a la madre díganme ustedes dónde vamos a parar déjenme saber dónde es que vamos a parar qué es lo que va a pasar en este mundo porque yo no entiendo el mundo señores yo no entiendo este mundo yo no sé lo que está pasando en el planeta hasta yo quiero saber hasta yo quiero saber pero no sé momento emotivo de este video para limpiarnos un poco la cabeza de lo que acabamos de ver escuchar y oír oír y escuché lo mismo Karol G finalmente consiguió conocer a Alicia Keys y compartir con ella vemos aquí una fotografía de ellas dos sonrientes mostrando esas sonrisas colgate dice Karol G la vida no para de sorprenderme cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer de soñar y de trabajar entre un video y otro valieron toda la pena cada lágrima cada celebración cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues ahí está Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario Alicia Keys gracias Reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país y por supuesto que aquí tenemos un video de Karol G la bebecita cantando esta canción en sus inicios yo conocí a Karol G la empecé a seguir en ese tiempo si yo pudiera ver la fecha en la que yo comencé a seguir a Karol G por primera vez ustedes se sorprenderían porque ni soñaba con ser famosa con ser quien es hoy en día yo soy un cazatalento señores y aquí tenemos el video en el que esto se hizo realidad un sueño hay que soñar hay que persistir hay que seguir hacia adelante hay que vendarse los ojos hay que comenzar a ignorar a personas que tengan una mala vibra para ti hay que comenzar a quitarse personas cucarachas del lado personas que creen que tú no lo puedes lograr porque viven frustrados porque ellos no pudieron conseguirlo y cuando te ven a ti centrado se frustran eso les duele eso les molesta les doy este mensaje por lo que acabamos de ver de Dylan Baby por lo que está promoviendo Arcángel la maravilla hay muchas cosas que entorpecen tu camino hay muchas personas que no te dejan ser quien eres en realidad porque sienten envidia y frustración de que tú sí estás centrado por el camino de que tú estás más acompañado de que tú estás llegando de que lo estás consiguiendo cuando una gente te ve centrada quiere sacarte de esa concentración y meterte en su mundo de fracaso miren este video ¡Gracias! 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 Me parece el remix me parece remix a lo que Alicia Keys decidió responder my sister supongo que se referirá a my sister mi hermana no lo sé magical period you are so special more vibes coming soon eres tan especial mejores vibras van a venir de verdad señores que esto a mí me transmite mucho y es muy emotivo para mí porque sé lo que significa el tú soñar algo y conseguir ese algo y vivir en la soledad porque todo el mundo se te aleja cuando tú tienes un objetivo la gente como que esa vibra esa energía positiva tuya de conseguir tus metas y tus objetivos acerca a la gente a mucha gente que no tiene las mismas vibras el mismo positivismo que tú y el mismo deseo de superación que tú entonces mucha gente se te aleja y tú tienes que pasar mucho proceso solo y es muy difícil entonces yo entiendo eso no sé si ustedes se dan cuenta de algo de mí que les voy a contar muy personal y es que siempre me ven solo y eso es algo cambiando de noticias señores tenemos a Lil Pump resulta que subió un video a su cuenta de Instagram se encuentra no sé si en un safari un zoológico que se le pegó no sé si es un pato real un pavo real o no sé pero le picoteó la cabeza miren esto ay mi madre también hemos visto al cantante Bad Bunny con Kendall Jenner finalmente ya esa relación es oficial vemos a Kendall Jenner como que bastante alejada de Bad Bunny después se acercan sonríen y demás aquí se acercan bastante él le habla mucho al oído LeBron James salió también ahí ustedes saben que Bad Bunny LeBron James y Ozuna son bastantes amigos un momento incómodo en el que según se ve en el video Kendall Jenner como que ignoró a Bad Bunny miren para acá miren él le está hablando Kendall Kendall mami él le está hablando ella no le está haciendo caso ella no le está haciendo caso y aquí también un momento en el que da como la impresión de que ella se molestó y le habló mal miren a Bad Bunny que le habrá dicho a que una persona dice I have no idea where we are going y no solo se ha visto a Bad Bunny a Kendall Jenner sino que se ha visto al alfa el jefe con su Kardashian dominicana su mujer la oficial y la única eso sonó mal eso sonó mal la Gizzy cállate yo hablo mucho hombre calla esa boca hablo mucho vean esto hay una cosa hay una cosa que yo te he dicho hey pero hey hey hay algo que no lo digo pues respeto al alfa pero hey hay un flow hay un flow Jailin Jailin se desquita con Anuel AA por este dedicarle canciones a Karol G y estarse expresando como con ese cariño hacia las bebecitas y una cosa y ya no menciona las chiviricas para nada porque parece que no tuvo otra relación después de Karol G ni antes porque Karol G ha sido la única que lo ha marcado Jailin se desquita cantando una canción de la supuesta pareja actual de Karol G Fate Ey no se puede tapar el sol con un dedo señores Fate es talentoso Fate tiene talento Fate hace música ¿me entienden lo que le quiero decir? que no me atrevo a decirlo porque por ahí hay unos fanáticos que no cogen esa oye ey dale Jailin dalo todo dalo mira Jai mira Jai Fercho ya lleva 2 Anuel lleva 0 lamentablemente señores no se puede tapar el dedo con un sol ahorita Jailin y Fer chodago al diablo ahorita Jailin y Fer chodago al diablo si ajá no 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 chodago chodago reto, más rica que ayer. A lo que una bebecita les respondió diciendo, se te van a ir las bebecitas porque a mí no me gustó, porque sólo hablas de la intimidad que tuvieron y no hablas de los sentimientos vividos del amor que se tenían y por si querías regresar con ella se te cayó la vuelta con esa música tan fea. Se escucha un hombre con dolor de verla con otro hombre, resaltaste el machismo, me imagino que le dolió, oh, oh my god, me imagino que le dolió mucho ver todo lo feo que le dijiste en esa canción, oh my god. Yailin la más viral también se encuentra en el estudio de grabación preparada para responderle a Anuel por haber preferido a las bebecitas. Nada señores, yo soy Yeezy TV, para mí es un placer hacer videos para ustedes, espero que este video les haya gustado, también que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bye bye.